Esto surge de que en primer momento con el doctor Carbonetti hablamos sobre el tema de que Carmen era quien podía y tenía todo derecho a tratar de repetir. Ante la decisión de ella de no seguir, nace mi precandidatura respetando a todos los compañeros que quieran participar en una interna o en una medición de otro tipo como para elegir las nuevas candidaturas del peronismo. ¿Usted hoy ya es precandidato? Pre-candidato sí, candidato no. ¿Y Périco, al día de la fecha, la única precandidatura sería la suya? Yo, bueno, no sé porque aparentemente hay otros candidatos que debían del peronismo pero que no sabemos si van a ir en la lista del peronismo. Con el peronismo ya prácticamente se ha arreglado a nivel nacional pero se va a respetar los niveles locales donde todo el mundo tiene derecho a querer ser candidato o por lo menos hacer una alianza con otros compañeros. Yo creo que esto no va a tardar más de 10 días en que va a estar todo resuelto y estarán en las calles ya las candidaturas. Manejan encuestas, ¿no? Sí, sí, se están manejando las encuestas, por eso es que me convocaron, por eso que quieran que sea yo, porque en este momento la encuesta medianamente me favorece dentro del justicialismo, ¿no? Al ser consultado sobre el eventual equipo que lo acompañaría, Y Périco dijo que tiene un plan estratégico para gobernar e invitó a formar parte del proyecto a quien desee unirse. Acá lo que vengo es con un programa para Belville y para todos porque Belville realmente ya ha llegado a un techo de producción agropecuaria y puede haber alguna superación. Ha llegado a un techo prácticamente en la metal mecánica que aunque se aumente la producción, la tecnología va a hacer que se va a aumentar la producción sin nuevos empleados. No sé si está claro el tema. Entonces yo vengo acá a plantear, desde donde yo tenga que trabajar, desde el concejal o desde el intendente, a ver si en la comunidad de Belville una vez por todas hacemos un plan estratégico para el crecimiento y desarrollo de Belville y para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Porque de esta manera, cuando una ciudad llega al techo de su producción y no aportamos nuevas ideas y terminamos con que nuestros jóvenes se van a ir a estudiar y no van a volver a Belville porque no van a tener ninguna posibilidad. Yo digo, en cuanto a la gente que lo rodeaba a usted, que lo rodeaba a usted o que lo rodeaba a usted. Todo aquel que se acerque y que le guste este proyecto, con ellos vamos a trabajar. Y ahí elegiremos la gente que nos acompañe en el consejo, la gente que nos acompañe en el ejecutivo. Todos que tengan bien en claro que acá Belville está por sobre los partidos políticos y tenemos que pensar en el futuro de Belville que ya hoy, repito, Belville tiene un techo.